Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches de Dios, agradeciendo primero. Estuve aquí otra vecita con ustedes, ¿no es cierto? Uno nunca sabe cuándo llegue la muerte. Yo por eso estoy puesta a las galas. Llego despente, me agarro a la huaca. Y le yo despeinada. Él es dulce, jamás. Puesta a las elegancias, no me puede ir a ningún lado. Pero celebrando desde aquí, ¿no es cierto? Toda la vida, ¿no es cierto? ¿Qué más se celebra? Hablando conmigo misma, ¿con quién más se te habla? No sé, estoy yo aquí. En los... No sé, esto, ¿sabes? Vino de consagrar que Taita Curita, un amigo de la familia, que es muy inteligente, teólogo, que estudia más profundamente toda la construcción de las religiones, me ha mandado a regalar con motorizado el llego y guía a darme este venito de consagrar, que yo le agradezco a Taita Curita Solano por ese palpitar que tiene su mirar, esos que me vino a regalar este bonito, este mono, este momento, y este medio chumara también, oye, buenísimo este vino. Salud, Taita, Dios, salud, salud, salud. ¡Ay, qué rico! Un ratito está llamando por teléfono, y yo celebrando la vida, digo, ¿por qué qué más ha de celebrar? Ya dicen tanta pendejada de... Hay una pendejada de celebrar la vida, para que se vive, pendejada. Un ratito. Un ratito. ¡Aló! ¡No oigo! ¡Abre duro! ¡Sus siempre! ¡Aló! Un ratito. No oigo, pues, el orejo que me está... ¡Aló! ¡Lucita! ¿Cómo está, Lucita, hombre? ¡Ya suyo, Lucita! Yo chumadita, Lucita, estoy, pero que me pego los guarros, Lucita, los tiempos. Dios sabe que con mi marido, el último y todo, y esto es Rafael Arsenio, con él sabíamos tomarnos un traguito de Spenters, así para cualquier evento, cualquier tanto, ¿no es cierto? El último fue San Arsenio, efectivamente, antes de que mi marido, para que la mejor vida, que nos tomamos un traguito, ahora, yo celebrando las Pascuas, Lucita, celebrando el final de la cuaresma, y se haya cortado usted, qué mala creyente, Lucita, por Dios. ¿Se se ha cortado? ¡Ay, ay, ay! Sí, pues, ¿por qué la gente anda, se ha involucrado tanto? Yo le digo, Diosito, ¿qué se está pasando? O sea, aquí, más allá de lo que esté con el, esa pendejada de enfermedad, que no quiero decir, los nombres son innorblables, a la Lucita. Y quiero decirle, que es que, en la cuarentena, hablando con el, con el, el Pascuas que le comento, me dice, ve Lucita, dice, Dijo, Cuquita, ahora sí estoy, ya del otro lado. Jesús, Jesús, María José. Dice, vea, dice Cuquita, dice, bueno, de tú me trata. Dice, verás, Cuca, dice, ya, vamos al grano, dice, ¿verás? La gente ignora, que ahora, tanto dicen, que la cuarentena, que la cuarentena, que los qué. Dice, pero si estamos pasando, recién ahorita la cuarentena, y no comprenden, dice, honrando a nuestro señor, Jesús, que se fue, cuarenta días, se fue en abstinencia, hasta de sexo, se lo, cuquita, vaya, Lucita, Jesús, ya le digo que estoy en ocho, hasta de sexo, pues tuvo que hacer la abstinencia, nuestro señor, ahí en el desierto, nada, luchando con las bestias, luchando con los demonios, luchando con todo, dice el párroco, es un simbolismo, cuquita, dice, es un simbolismo, no ves que los demonios, y todo eso, era del mismo, la serpiente, todo el tigre, que se representó a nuestros señores, ay, Jesús, era sus propias cosas, sus egoísmos, sus miedos, y sus ataduras, todo lo que nosotros, tenemos que liberar, y para eso, nos hayan puesto en cuarentena, y no comprende la gente, hijita, dice Lucita, así dice el párroco, el párroco, el párroco, el párrafo, el párrafo, eso, ay, Diosito, eso dice, entonces dice, vos, dice, cuquita, comprende, dice, verás, simbolismo del cuarenta días, del desierto de nuestro señor, después cuarenta días, este, del diluvio, cuatrocientos años, que pasaron, desclavizó los judíos, cuatrocientos años, desde el Egipto, tantas cosas de la historia, y ahora dice, este, cuarenta, cuarenta, el año, no es cierto, veinte, veinte, es cuarenta, la numerología, habla, porque él se ha estudiado bastante, dice, de numerología, dice, sería, pues entonces este año también cuarenta, pues veinte, veinte, no es cierto, es como tener dos longas de veinte, veinte, nuestro caso sería como tener dos machos bien puestos, dos de veinte, mi hijita, eso sería, estoy hablando, pero mi hija, entonces, eso sería, pues digo, yo la gente no comprende, que no quiere comprender, que se espantan de estar entre esas cuarenta días de la vida, en tanta vida que nos da el señor, no es nada, chiquita, a ver si así nos componemos, nos emengamos, tanta pendejada, oiga, no ve como roban descaradamente, no ve como hacen pendejadas con la plata del pueblo, digo, oye Jesús Diosito, ¿en qué fin iremos a tener ahorita? Hay que ayudarnos los unos a los otros, porque si no estamos joditos, estamos joditos, 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 hijita, joditos, vaya, así es, Lucita, así es, claro, si es dominguito de ramos, yo si me puse la cenicita en la frente, porque eso también quiero decir, que estamos redimiendo los pecados, no sean de vez a costas de nada la gente, por estar entretenida, enguevadas, oiga, esto quiere decir que están borrando, con la ceniza, que polvo eras, y en polvo te convertirás, siquiera ahí Lucita, porque yo de polvos, nada, últimamente, qué tristeza, salud, salud, donde quiera que te encuentres, ay, así es, gloria al señor, gloria, aleluya, Lucita, oiga, y, y usted qué, se ha comido afanesca todo eso, y rico, por Dios santo, la afanescita, donde se me hace oculta la boca, oiga, chips, claro, pues Lucita, oiga, ¿y cómo está, cómo está la orfito? Triste, claro, como esos militares, pues no, esas las militares, viendo cómo están subiendo los otros militares, ahorita que se están enfermando, y ahora están cambiando a otros, oiga, que, hay que mandarles un saludo también a los militares, pues yo sí tuve, pues también un, un porra y un culinobio, que era militar, alto rango, tampoco era ninguna pendejada, ni cualquier pelo de choclas, claro, sí, pero no, ella también, oiga, todo que ha sido, todos mis, mis snacks, con los maridos, han terminado muertos, ¿qué será? no, Jesús, yo creo mismo, les mato, con maldiojos, claro, bolsito, ladrocito, qué buen alma de Dios, cómo se habrá aguantado, pues en el ejército, claro, Jesús, Jesús, y usted cómo está, Lucita, está bonita, que le duele, psauro, usted sí que es la mata de los dolores, usted en vez de Lucita, debería llamarse madre, madre de los dolores, pues qué tanto, mi hijita, de una vez, ya de una vez, ¿qué es que le duele a una vuelta? Ah, le duele la rodilla, Lucita, es tremenda, es la vejez, la pepe, la pepe, tiene hostig en la casa, ya estoy hecho oreja, tiene hostig en la casa, Lucita, hostig, hostig, santo remedio, Lucita, hace un rato, ya hice un flam, ya hice unas brechotas, Lucita, unas brechotas, pero eso es el dedo de Dios, Lucita, el dedo de Dios, cuénteme, verá, uy, a mí me sabías de eso, pero como yo soy hecha así, que me gustan ciertos dolores, entonces no pasa nada, así es, Lucita, después está el morado, que es el símbolo de la resurrección de nuestro Señor, recelebrando, digo, todos tenemos que salir de aquí resucitaditos y a Jesús, todos bautizados en el nombre de cada espíritu bueno que cada uno quiera, cualquiera que crea, no es cierto, yo soy católica, usted sabe, pero tampoco a morirme, yo así he sido lechada, viajada, tampoco tan pendeja, claro, claro, así es, Lucita, Jesús, eso, saludarle mucho a la Dulcita, tengo que irme, ya me hace echar, me estoy, pues ya me duele el riñón, y yo de lo que estoy aguantando, me las ganas de orinar, no es bueno de aguantarse, claro, eso pésimo, pésimo, Jesús, pues todo hay infecciones, pero es porque me estoy aguantando, porque digo, hasta que se acabe la copa, si no vuelta a desorinar, después no hacerse, hijita, claro, así es, Lucita, bueno, entonces ya, usted tázcale, si quiere el huesito, pues al lado, usted se que puede, ahorita como quiere, con su helado, claro, y estarás en la casa, no estarás en saliendo, Lucita, quédese en la casa, porque era malita necia, tanta gente que está muriéndose, para salvar a los médicos, todo eso, para que se salga, ay, Lucita, no saldrá, no saldrá, ay, atájale al Adolfito, atájale al Adolfito, como diría el Césped, tienes, atájale, jíjí, decido, sí, ya, bueno, bueno, ya descanse, descanse, ya estoy, no le digo que estoy hablando ya de más, así es, ya está salvando la lengua, así es, ya, ya, Lucita, cuídese bastante, descanse, mañana desde ya, ya, ya no sé y tal, esta mañana, esta mañana, esta mañana, y ustedes también no tengan necios, quédense, en la casa, mierda, atentamente, la tía Cuquita, la tía Cuquita, crisis, hot, la tía Cuquita, la tía Cuquita, la tía Cuquita.